Música Nueve asociaciones agrícolas campesinas de los municipios de Yumbo, Guacarí, Tago y Ginebra se benefician del primer proyecto de ciencia, innovación y tecnología que se aprobó para el Valle del Cauca y que es cofinanciado con recursos del Sistema General de Regalías. Se trata de la iniciativa denominada Desarrollo de un Sistema Agroindustrial Competitivo a partir de cultivos promisorios en una bioregión. Este es un proyecto que tiende a optimizar la producción agrícola de tres productos, el ají, la cúrcuma y el zapacho. Se están utilizando innovaciones tecnológicas que ha desarrollado la universidad a través de nuestro grupo de investigación ILAMA. Aquí hay dos patentes de invención involucradas en el cual en este terreno que tenemos de cúrcuma unas zonas tienen mayor energía y otras zonas tienen menos energía. El grupo ILAMA está apoyando la parte del suelo, entonces nosotros mediante las propiedades sintéticas que medimos tratamos de dar una herramienta de fácil aplicabilidad y de rápida lectura en la caracterización de los suelos, específicamente en cómo varían estos suelos a nivel espacial. El grupo de investigación ILAMA considera que el uso de las nuevas tecnologías en el tema de la agricultura de precisión y la aplicabilidad de las dos patentes conseguidas por la Universidad del Valle brinda la posibilidad de medir la reserva energética del suelo y mejorar los procesos de producción. Inicialmente, antes de sembrar, se toma esa muestra de suelo y eso nos va a medir la línea base y la energía inicial que tiene el suelo. Esto se lleva al laboratorio de física ambiental y allá hacemos las primeras mediciones. Con la primera medición tenemos un mapa energético del suelo. Ese mapa energético del suelo es el que se le entrega al agrónomo. Eso significa entonces que esto reduce la utilización de agroquímicos. Para caracterizarlo utilizamos conductividad térmica y resistividad eléctrica. Estas propiedades son determinadas a partir de dos equipos que fueron desarrollados por el profesor Orlando Zúñiga y esos equipos son los que están patentados. Nos sirven para caracterizar de una forma rápida los terrenos en los que se están desarrollando los cultivos que están dentro del proyecto. Y la idea es realizar mediciones más fáciles y a menor costo. Con estas patentes, el desarrollo de otros grupos, como el grupo REGAR, el grupo de botánica, el grupo social, tratamos de desarrollar un proyecto transdisciplinario para solucionar estos problemas a estas comunidades. El grupo REGION dentro del proyecto está liderando todo lo que tiene que ver con el componente social. Hemos venido desarrollando una serie de talleres que nos permiten involucrarnos estrechamente con las comunidades en el sentido de conocer sus prácticas culturales tradicionales para luego pasar a una fase mucho más avanzada que tiene que ver con el empoderamiento de la comunidad frente a estas nuevas tecnologías que se vienen desarrollando por parte del grupo UILAMA en la Universidad del Valle. El desarrollo de esta cadena agroindustrial genera un amplio empoderamiento por parte de las comunidades rurales, óptimos niveles de competitividad y de negociación que los hace más fuertes con un producto diferenciado en un mercado altamente competitivo. Ahora se está tratando de implementar esto con nueve comunidades, con la idea de que la universidad cumpla su papel social que es servir a las comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!